La Universidad Industrial de Santander, WIS, con el objetivo de seguir manteniéndose como una de las más importantes en la educación superior en la región y el país, tiene sus inscripciones abiertas en programa de posgrados. Queremos invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja a que conozca y por supuesto se matricule a nuestros programas de posgrados. Particularmente en esta sede estamos ofreciendo la maestría en Gerencia de Negocios MBA por primera vez y también la maestría en Evaluación y Gerencia de Proyectos. Continuamos por supuesto también con nuestra oferta de especializaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo y en Evaluación y Gerencia de Proyectos. Docentes altamente calificados y horarios flexibles para los profesionales que deseen hacer parte de cualquiera de los programas de posgrados, tiene la Universidad Industrial de Santander, WIS. Básicamente todos los profesionales, por supuesto esperamos que tengan alguna experiencia relacionada con nuestras áreas de estudio y particularmente en el caso de la maestría en Gerencia de Negocios MBA, quisiéramos invitar a aquellas personas que realizan o que tienen cargos administrativos o gerenciales, pues este es el perfil que queremos que esté relacionado con nuestro programa. En el caso de las especializaciones todos nuestros programas tienen dos semestres y en el caso de las maestrías cuatro semestres. Vale la pena señalar que estos programas los ofrecemos en Bucaramanga, en Cúcuta, en Bogotá y también aquí en Barranca Bermeja. La invitación queda abierta para aquellos profesionales que deseen continuar su preparación académica en los programas de posgrados de la Universidad Industrial de Santander, WIS, única institución de educación superior de la región que cuenta con acreditación institucional de alta calidad. Es una invitación muy especial a participar en estos programas, a conocerlos, a matricularse y por supuesto a seguir adelante en esos procesos de formación tan necesarios en la dinámica profesional del mundo actual.